¡Aquí, a ver! ¡Pajadito! ¡Hacen algo a Dacho como todavía! ¡Pajadito! ¡Pajadito! ¡Hacen algo como todavía! ¡Hacá! Ya está el griego de Santo Tomé, el equipo de Vidal Rivero dentro del campo de juego con Maximiliano Ludueña, Hernán Echagüe, Agustín Coria, Ariel Oliveira, Gustavo Darrás, Guillermo Jacovela, Diego Vallejos, Lisandro Gianelli, José Cóceres, Javier Fidalgo y José Sandoval. Está Atenas dentro del campo de juego. Ahí está justamente ingresando también los hombres suplentes para lo que va a ser la fotografía. Hoy de fotógrafo lo tenemos a Juan Carlos Avercon. Ahí están posando justamente los muchachos. Tenemos tiempito, Damián, para una. Se viene el pozo encabezado por su capitán, por Marcos Espinoza. Ahí está con su tradicional camiseta, el tricolor de Barrio El Pozo. Ahí está con... Ah, no, con la alternativa. Me engañaron, mirá vos. Está con la amarilla y negra. Recordemos que justamente es tricolor porque los colores habituales son blanco, amarillo y negro. Pero como Atenas tiene blanco, correctamente entonces recurrió a la camiseta alternativa. Federico Brunioni en el arco. Cristian Smith, marcando punta derecha. Marcos Espinoza, Germán López, José Barbero, completa en la defensa. Franco Biasoni, Ezequiel Mancilla, Jonathan Osgan, Gustavo Macumba Villalba, Gustavo Gauna y Alan Bertoldi. Los 11 de Centro Cultural El Pozo que también, como corresponde, ya están posando para la fotografía, Damián. Todo preparado, ahí está Villalba, ahí se mueve o no mueve, espere, le dice Blamny. Ahí está justamente ahora el árbitro tomando posición, llamando su cronómetro en cero. Todo preparado, pulgar arriba para el asistente 2, Maldonado. Ahora sí se va a poner en juego y comenzó nomás el partido. Ahí tiene Macumba Villalba que va abriendo para Gauna. Pero ahí estaba para cortar Jacobé la primera infracción de la tarde. Lo tomaba de la camiseta, mirá, 7 segundos. El tiro libre que pertenece al griego de Santoto. No tuvimos tiempo, Juanca, del comentario previo, pero digo, ¿qué esperás de este partido entre Atenas y El Pozo? Espero un partido emocionante, un partido de ida y vuelta, un partido bien jugado. Seguramente Julián, con protagonistas, como decíamos, del momento con protagonistas como Atenas que quiere subir escalones en la tabla de posiciones y con el puntero que seguramente tratará de mantenerse el lugar. Con la pelota Chávez quería meter el centro, pero primero estaba la Perla López para despejarla. Ahí era el que la despeja larga, es Agustín Coria, la mete en campo contrario y la está capturando Jaco Vela. Quiere meter el centro, pero golpe de cabeza primero de Marcos Espinosa para sacarla. Y la pelota viene para el apellido difícil, este de Swede. Ahí la va tocando ahora para Espinosa, el capitán que va cambiando de frente. La quería López, sin embargo, la deja correr para José Barbero. Todavía se juega en campo, en terreno del pozo. Mira el panorama Barbero, prefiere asegurar el pase con Germán López, el ex hombre de la Salle. Viene la pelota abierta ahora para el número 4, para Christian Swede. Viene hacia la mitad de la cancha, pero está robando a Atenas en el medio campo, justamente con Lisandro Janel y quería jugar, pero no puede interceder en el pase. Y ahora la tiene Barbero, hace un sombrerito, pero primero estaba Chávez. La mata con el muslo, se le va larga la pelota, el lateral que pertenece al pozo. La pelota por el aire, la quiere justamente Fidalgo, pero primero estaba interponiéndose Mansilla. Ahí la tiene Fidalgo, atención que le pega directamente al arco, se fue desviado a Penito. ¡Uy! Hace el hincha de Atenas. El arquero se confiaba a Brugnioni y de repente la pelota comenzó a caer. Y ahí nomás, Juanca. Esto es lo que tiene el flaco Fidalgo, no le dejen un espacio libre desde media distancia porque es importante para definir. Además, es el creador de este equipo de Atenas que seguramente va a empezar a apostar a que la pelota deba pasar sí o sí por su humanidad. Perfecto, el primer contacto desde Candioti. Aquí hay tiro libre peligrosísimo para el pozo. Una mano de José Cóceres, tiro libre que pertenece al Centro Cultural del Pozo. Toma larga carrera Barbero, número 3. Ahí, Dereblandi primero dice, esperen señor, usted y ustedes se están tomando, por favor. ¿Sí? Muy bien, primero amonestado el partido. Ahí está Macumba en la rueda de la barrera. Dice, yo no hago nada. Y se le mete un hombre atrás de Atenas. Ahí está Dereblandi. Dice, mire que si se toman yo lo cobro. Y bueno, entonces, procede a Dereblandi y después se cobra. Ahí viene Barbero con el remate al arco. Tapó el arquero, medio rebote. ¡Se lo perdió Smil! ¡Se lo perdió Smil! Dice, una posibilidad clara. Tuvo el pozo, remate al arco. Dio rebote Maximiliano en Ludueña. Y después el número 4 se la llevó puesta. No pudo concretar, pero avisó el pozo, Juanca. Sí, Esluiti venía en carrera atrás, ¿no? Le quedó servida la pelota muy apurada. El número 4 del pozo pudo haber definido tranquilamente. Le pegó fuerte y afuera. Se salva, en este caso, Atenas en una jugada que pudo haberse dictado. Porque fue una mano realmente impresentable del jugador de Atenas. No debió haberlo cometido. Pero bueno, son jugadas del partido. Avisa el pozo, llega el pozo. Está acomodando la barrera. No hay distancia, le dice Gianelli. Más atrás le dice Dereblandi. La barrera no le hace caso. Bueno, me parece que acá hay que sacar amarilla y listo. Exactamente. Pero además la barrera en esta distancia no tiene mucho sentido, Julián. Ahí está, más atrás. Y en vez de atrasarse, se adelanta. Ahora sí, retrocede tres pasos. Tiro libre. Se noja a Vidal Rivero. Tiro libre para Atenas. 15-30 de juego. Le va a pegar justamente la pelota Gianelli, corazón del área. Atención, ahí está la pelota que la quiere sacar Giazoni. Completa Barbero, que la tiene Fidalgo, la tiene Vallejos. Ahí está, rebotó en una mano, rebotó en una mano. Todos piden penal. Ay, Juan Carlos, esta es toda tuya. Sí, esta es mía. Pegó en la mano, Julián. Pero absolutamente casual lo tiene al árbitro de frente. A nosotros también. Fue en manos, señores, pero casual dejó seguir el árbitro. Quería, ya acabó la primera gana para apuntearse el aire a Osgan. La manda afuera, lateral, que vuelve a pertenecer al griego de Santoto. Que me parece, Juanca tiene más la pelota en este pasaje. Si es en porcentaje, como hace la TV Pública, seguramente vamos a estar diciendo que tuvo más tiempo la pelota. Y que la manejó mejor Villalba que, en este caso, manejó mejor Fidalgo que Villalba. Quise decir que son los dos diez que manejan muy bien la pelota en ambos equipos. Por ahora es algo más Atenas contra este equipo del Pozo que no ha mostrado demasiado. Se espera mucho más de ellos. 27 y medio, Jacovela que gana de cabeza, sin embargo le queda servida a Barbero. Hace la media ante Fidalgo, le queda larga. Jacovela que la muerde, también Fidalgo. Y ahora le queda Chávez, largo pelotazo buscando a la posición de José Sandoval. Primero está la perra López, la deja picar una o dos veces, se va afuera. Otra vez en contronazo de Jacovela con el nombre del Pozo. El partido es detenido, a los 28 de juego siguen 0 a 0. Le reclama, le hizo seña a Javier que le reclama un codazo de López, Jacovela. Bueno, y ahora amarilla para López. Claro, pero si hubo codazo de López y corte, esto debería haber sido roja. Para mí, si fue codazo o fue roja, nosotros acá no lo vimos. El árbitro estaba muy cerca y acá saca una tarjeta otra vez. Roja directa. Roja directa, Julián. Sí señor, roja directa, le entró duro Javier Fidalgo a Jonathan Oswald y directamente la roja. Bueno, a esta altura del partido me parece que bastante flojito lo de Blamny. Me parece que ha demorado mucho, ha gesticulado demasiado y ahora la complicación del caso, si lo anterior fue codazo y no lo vio, bueno, ahora pasa este tipo de cosas. Roja para el mejor jugador que tenía el equipo de Estena en estos momentos. La verdad, Julián, que me tapa el tapeal que tenemos aquí, no vi la entrada fuerte realmente si fue para tarjeta roja. Vos lo tenés más a la vista. Y también Javier abajo, me parece que se ha desvirtuado el juego, no da para tanto. Señores, no han jugado bien a la pelota como para estar protestando como lo están haciendo ahora. 32 minutos, tiro libre para el pozo. Frente a la pelota está Macumba Villalba. Y la gente de Atenas que sigue reclamando. Bueno, muchachos, ya está, ya lo expulsó, no lo va a volver al campo de fe. No lo va a volver, además Julián se tiene que seguir jugando el partido. Señores, hay un partido de fútbol, jueguen, traten de jugar bien, muchachos. Estamos acá trabajando para verlos jugar bien porque es lo que prometieron durante la temporada. Son dos buenos equipos. Ahora, en este caso, se le va a hacer muy cuesta arriba al equipo local, al equipo de Atenas, porque se ha ido su mejor jugador. En este caso, la expulsión seguramente le va a ser muy, pero muy complicado al local. Digo, va a aprovechar este hombre que tiene más el pozo. Por ahora, con 10 también el pozo porque todavía no reingresa a verlos toldi. Está siendo atendido fuera del campo de juego. Tiro libre para el conjunto que dirige Marcelo López. 32-45. Ahí está Macumba Villalba parándose para hacer el centro. Echagüe que hace de barrera a todos que se mueven en el área buscando justamente el centro de Macumba que viene al punto penal. Golpe de cabeza de López. Tapó Ludueña. Tapó Ludueña. Era gol de la perra López. Ludueña se estiró cuán largo es y la mandó al córner. Una buena chance que tuvo el pozo. Bueno, esto es lo que queremos ver. Un perfecto cabezazo de López para una volada espectacular de Ludueña. Ha salvado la caída del arquero que ahora sí se ha puesto las pilas y está atentamente esperando que vengan todas las pelotas que sean necesarias. Aquí con la pelota la tiene Cóseres. Se equivoca. Le queda la pelota servida a Mancilla. Sin embargo, Cóseres no se entrega y le roba. Y la gana Cóseres. Estosudo. Ahora viene para Sandoval. Lo deja en el camino Germán López. A ver si Sandoval llega. No, no llega nada porque primero estaba Espinosa. Golpe de pecho de Darlas para pegarle, para matar la pelota. Ahora la tiene Gianelli. Recientemente ingresado Barguero que la bautiza. Y abre jugadora para que se venga Chávez. Se viene el número 4. Re costado sobre la derecha. Triangula con su compañero con Vallejos. La tiene Chávez. Atención que se mete al área. Está buena para Atenas. El centro atrás. La tiene ahí Gianelli. No se puede creer. No se puede creer lo que se acaba de perder Gianelli. Dieron penal en movimiento. Espectacular jugada había hecho Chávez. Le dejó servido el gol. Le dejó servido la posibilidad de abrir el marcador. Pero Gianelli a la carrera la mandó totalmente desviada. Se nota que Gianelli no es delantero y no sabe definir muy bien. Porque otra como esta no le va a quedar. La mejor jugada del partido la tuvo Atenas, señores. Una jugada colectiva muy bien ejecutada. Digo, faltaba el gol nada más. Si le pegó mal. Justamente Oliveras el tiro libre. Pero la está despejando desde el fondo Barbero. Atención que aparece habilitado. Ojan se quiere meter al área. La tiene Ojan. Se mata al arco. Desviado. Desviado de Jonathan Osgan. Se perdió la apertura del marcador. El número 7. Había salido desesperado. Ludoña. Se la picó el jugador número 7. Y la mala puntería le dijo no. Sí, la picó muy bien. Con la cabeza levantada la tiró sobre la unidad del arquero. La pilota se fue besando el ángulo izquierdo. En este caso se salva el equipo de Atenas. En este caso ahora sí igualaron las acciones. Sigue 0 a 0. Pero tuvieron dos opciones muy claras en estos últimos 10 o 15 minutos, Julián. Los 47 se cumplen y justamente a los 47, después de los dos que había adicionado, Marcelo Dere Blavni le pone punto final a este primer tiempo. 0 para Atenas, 0 para El Pozo. Desde los 30 el conjunto local juega con uno menos. Fue expulsado Javier Fidalgo. Terminó el primer tiempo en el Tesoro Ferrero. Sí, me parece que están en clásico. ¡Vamos, Tena, eh! 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 El vicepresidente de la liga, Axel Menor, entonces haciendo esta aclaración cuando aquí el partido, el segundo tiempo ya está en marcha, pero bueno, era importante. Esto habla a las claras de que la gente está muy atenta a lo que sucede en los micrófonos de la red. Claro que sí, Julián. Atención que se viene habilitado Bertoli, la tiene Bertoli, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del pozo, Alan Bertoli a los dos minutos de juego, cuando todos los defensores de Atenas están reclamando una supuesta posición adelantada. Bertoli encaró por el carnel derecho, se metió al área, sometió al arquero Ludoña que nada pudo hacer para evitar. La apertura del marcador se pone en ventaja, uno de los punteros que tiene la liga, Santa Fecina, gol del pozo, gol de Alan Bertoli a los dos minutos, le gana Atenas 1 a 0. Bueno, baldazo de agua fría aquí en Atenas, en el Tesoro Ferrero, Bertoli definió muy bien ante la desesperada salida del arquero local, en este caso no pudo hacer nada, pone las cosas 1 a 0 y ahora seguramente la historia va a cambiar, el trámite del partido será otro, gana el visitante 1 a 0, Atenas juega con 1 a menos. Muy bien, gana Unión entonces, estira cifras 2 a 0, ahora apareció Altamirano y aquí el que aparece es en acción Bertoli, el autor de la conquista, el golpe de pecho de Gauna, quería con Macumba, aparece Olivera, la pelota en la mitad de la cancha, la gana Mancilla, la toca para Barbero, Barbero que se apoya en su capitán, en Marcos Espinoza, juega en su propio campo, el pozo, cambia de frente ahora buscándola para el recientemente ingresado Sopérez, se apoya en Biasoni, Biasoni que la devuelve para Sopérez, hace la gambeta Sopérez para dejar a un hombre en el camino, la toca cortita para Gauna, ahí va el número 11, abre para Biasoni, por la derecha se recuesta el juego del pozo, viene el centro, ahí la está despejando como puede Olivera, golpe de cabeza de Osgan, todo sucede dentro del área, ahora chilena de Gianelli, por el aire busca Mancilla y ahora la tiene justamente el jugador López que le pega al arco, Ludueña, Ludueña mano cambiada, la sacó del ángulo, se le metía la pelota, la perra López agarró, una pelota a la deriva, le pegó directamente al arco y casi canta el segundo. Qué manotazo que debió meter el arquero, se metía en el segundo palo allá arriba en el ángulo, un zapatazo de López por lo menos 35 metros, Julián, se animó el defensor del pozo, se anima el pozo a sacar una mayor diferencia. 11.44, el tiro libre que pertenece al griego de Santo Tomé en el círculo central, unos 4 o 5 metros metido en terreno contrario, toma Carlera Coria, la pelota que va a llover al área, atención, sale, Brugnioni la pierde y tiene el empate, Atenas lo tiene, sí, ¡Bio! De Atenas de Santo Tomé a los 12, la pelota que vino a llover al área, salió mal el arquero Brugnioni, dos hombres que estaban en la ofensiva de Atenas para tratar de empujarla, finalmente uno de ellos concibió el objetivo, empata el partido Atenas, se pone 1 a 1 en el marcador, ahí saluda a toda su tribuna, sí, Darlas, Darlas puso el empate a los 2 y medio, Atenas 1, el pozo 1. Qué gran momento este, qué bien que llega este gol para Atenas que estaba haciendo mucho sacrificio y que estaba dejando todo en la cancha para tratar de conseguir esto que tanto buscó que fue el empate, vamos a ver ahora, seguramente vamos a volver a tener un partido de tránsito parejo y disputado en la mitad de la cancha. Ahí está Mansilla para hacer la ejecución, cambios de frente para que la tenga José Barbero, progresa número 3, no tiene pase por ahora, largo pelotazo buscando la atención que aparece en la mitad de Macumba, Villalba, tiene Villalba, gol, 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 gol de Macumba, Villalba, no hay que darle concesiones a este tipo de jugadores, apareció habilitado solo dentro del área grande, lo fusiló a Ludueña, nada pudo hacer el arquero, el pozo otra vez se pone en ventaja, estira diferencias, Gustavo Macumba, Villalba, a los 19 estira cifras, el pozo vuelve a imponerse en el marcador, le gana en el tesoro ferrero 2 a 1 Atenas. Le dije, Macumba, Villalba dibuja en una baldosa y en este caso en un pelotazo quedó mal parada la defensa de Atenas y dibujó, la mandó a guardar allí en el rincón donde no llega nadie, ahora lo gana el pozo 2 a 1. Tiro de esquina que pertenece al pozo justamente, ahí está, se saludan, ahora sí, está dentro del campo de juego de Arteriza, número 16, el córner que pertenece al pozo, desde el sector izquierdo, estamos en 32 y medio, 2 a 1 gana el conjunto de Marcelo López sobre Atenas, ahí está para hacerse la ejecución del tiro de esquina, ¿qué pasa? No estaba bien posicionada la pelota dentro del cuarto círculo, por eso se acercó y ahora sí, se viene la orden entonces, el centro al primer palo, golpe de cabeza de López, ¡gol! 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 Otra vez un quedo en la defensa de Atenas, la cabeció muy bien solo prácticamente, la colocó en el segundo palo López para definir lo que va a ser prácticamente ya, casi cantado esta definición del partido, salvo un milagro, este partido ya lo tiene prácticamente controlado el equipo del Pozo, lo gana 3 a 1. Los 47 y medio se cumplen de este partido, es un partido que no sé, ya está terminado, pero bueno, lamentariamente puede adicionar a la gruta. Sí, seguro que sí, tampoco tiene la obligación de decir cuánto va a adicionar, el partido para mí ya está liquidado, hace ya varios minutos, creo que lo termina ganando bien el equipo del Pozo, pero ya le vamos a explicar por qué. Tiro libre para Atenas, Sorati frente a la pelota número 13, recostado sobre la izquierda, va a venir el centro, quizás la última pelota del partido, toma Carrera Sorati, viene el centro al corazón del área, golpe de cabeza, no, no, golpe de cabeza, la pierde el arquero, la tiene Sandoval, gol, dice que no, dice que no Dreblami, está cobrando una acción ofensiva, una falta en ofensiva. ¿Carga de arquero? ¿Javier? Sí, Javier. Sí, sí, me parece que esto termina de redondear un muy mal arbitraje de Dreblami en la tarde de hoy. Carga de jugador con jugador del mismo equipo no es falta, pero bueno, pensé que había cargado, era lo que yo pensaba desde aquí, que no había visto. Termina redondeando, sí, algunas fallas que no fueron favorables para ni uno para otro. Bueno, lo termina ganando Julián, ¿no? Sí, señor. Terminó el partido, pitazo final de Dreblami, lo terminó ganando centro cultural el Pozo, 3 a 1, había puesto la ventaja, Bertoldi lo empató, el jugador da ras para Atenas, después apareció Macumba, Villalba y en última oportunidad Germán López para las cifras definitivas cuando hoy vemos reclamos por mayor por parte de los hombres de Atenas sobre el árbitro del partido. Lo cierto es que aquí ya es final, ya es victoria del Pozo por 3 a 1. Bueno, vamos a redondear entonces el comentario por qué ganó el Pozo, Juanca. Porque fue efectivo, Julián, porque tuvo las opciones y las supo aprovechar y porque el equipo de Atenas debió sufrir la expulsión de un jugador y después cometió errores en defensa. Eso le permitió al equipo visitante llevarse tres puntos de oro de una cancha realmente muy, pero muy complicada. Hay que decir que estos aplausos que estamos escuchando ahora son para los 10 jugadores de Atenas que hicieron un gran, pero gran esfuerzo para tratar de quedarse por lo menos con el empate. Gracias. 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 Gracias.